A ver si les suena esta escena. Están en una comida familiar y un tío hace un comentario político. Puede ser cualquier cosa, hablar de una marcha, de una nueva ley, de un candidato para las próximas elecciones, no importa. Lo importante es que él dice alguna barbaridad y ustedes, que no están de acuerdo, se mueren de la rabia. Algunos se ponen a discutir, otros se quedan con el fastidio atorado, otros incluso sienten miedo de hablar porque hay una especie de violencia en el ambiente. ¿Sí les ha pasado? Bueno, esa violencia que se alcanza a sentir en reuniones familiares se vuelve muy real cuando uno amplía la perspectiva, cuando hablamos de personas que se la pasan todo el tiempo haciendo política. En Colombia matan a periodistas, a activistas, a líderes sociales, a ONGeros y, por supuesto, matan a los mismos políticos. La verdad es que llevamos siglos en esas. Se han matado. Entre realistas e independentistas, entre centralistas y federalistas, entre gólgotas y draconianos, tuvimos la guerra a los mil días, tuvimos la llamada época a la violencia, tuvimos el baile rojo, que fue como se conoció el genocidio político de más de 3.000 miembros de la Unión Patriótica. Y ahora mismo, en 2019, estamos impotentes ante el asesinato de 321 líderes políticos, sociales y comunales, contando desde octubre de 2016 hasta hoy. Siempre ha habido diferencias en política y seguirán existiendo, pero no hemos llegado a ese nivel básico, civilizado, en el que no nos matamos por eso. ¿Y por qué no? ¿Qué nos falta? Pues se supone que el derecho a pensar diferente ya está en la Constitución. Pero todas esas muertes que acabamos de mencionar nos muestran que el problema es más complejo. Para que los ideales democráticos sean una realidad, necesitamos cambiar el entorno en el que se hace política. Necesitamos enriquecer las diferencias, que haya pluralismo e inclusión, para que todos, hombres y mujeres, indígenas, comunidades afro, campesinos, víctimas del conflicto, población LGBT, gente de izquierda y de derecha y del centro del país y de las distintas regiones, para que todos tengan voz y puedan influir en el futuro de los colombianos. Sin miedo, sin riesgos, sin perder la vida. ¿Y cómo? Ah, esa fue exactamente la pregunta que se hicieron durante la negociación del punto 2 del Acuerdo de Paz, ese que tiene como subtítulo Apertura Democrática para Construir la Paz. La historia, versión caricatura, fue esta. Guerrilla y gobierno. Los de la guerrilla llegaron diciendo que la democracia en Colombia es una farsa, que es excluyente y que por eso le apostaron a la revolución. Pero, hablemos. Y el gobierno les contestó, es que no es para tanto. La democracia en Colombia existe, funciona, es sólida. Aunque sí, hay muchas cosas que toca mejorar. Y bajo esta última idea, se sentaron a hacer la lista. Fueron a lo práctico. ¿Qué tenemos que cambiar para que la democracia colombiana deje de ser violenta o excluyente? Y resultó que había bastantes acciones obvias que representan una deuda con la historia y casi que con el sentido común. Concretamente, salieron 94 tareas. Por ejemplo, darle cédulas a los colombianos mayores de edad, porque adivinen qué, muchos no tienen y la necesitan para votar, entre otras cosas. Otra tarea, reformar el sistema político para hacerlo más inclusivo y evitar la concentración de poder. Otra, la creación de un sistema de seguridad para proteger la vida de todos los políticos de todos los colores. Y un último ejemplo es la creación de circunscripciones especiales de paz para que las víctimas de las regiones más afectadas por el conflicto puedan participar en el Congreso. Realmente no son cosas especialmente polémicas o extraordinarias, aunque según el Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria, vamos apenas en el 10% de implementación. El 48% recién inicia su marcha. Y un 42% de las tareas no logran salir del mero papel. Pero entonces, si el acuerdo se está embolatando, ¿qué podemos hacer? Por un lado, lo de siempre, hablar de estos temas, no dejar que la paz se nos olvide, compartir este video. Pero tal vez más importante es reconocer que nosotros, de una forma u otra, replicamos esa violencia en nuestra cultura, en las rabietas políticas con familiares y amigos. Por ejemplo, ustedes que están viendo este video y son tan socialmente conscientes y responsables, ¿están abiertos a la posibilidad de que su tío tenga razón? ¿O simplemente piensan que es bobo, ignorante, acaso egoísta? Porque ahí está el problema. Nuestra historia de violencia es también la historia de mucha gente convencida de que tiene razón y que el otro, en cambio, no la tiene, que más bien es un obstáculo. Nuestro ambiente polarizado está lleno de situaciones en las que nos dejamos llevar por la rabia y nos negamos a escuchar al otro, al que piensa diferente. Y no estamos diciendo que todo el mundo tiene razón y ya. El punto es que estamos discutiendo sobre fenómenos sociales, fenómenos esencialmente complejos, y no se puede asumir con tanta ligereza que es uno el que tiene la razón y justificarse en eso para acabar con el otro. Este video fue hecho con el apoyo del Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria.